Viernes 29 de marzo del 2019 Estamos en la línea 2 del metro de Caracas En donde acaban de desalojar un tren debido a fallas de energía en esta línea 2 Como pueden ver, bueno, usuarios caminando por los rieles de las vías del metro de Caracas Personal operativo del metro desalojando a las personas